O sea, podríamos decir que prácticamente todos los jóvenes interactúan con alguna red social. Y todo esto hace que el uso de Internet hoy en día sea masivo e incluso primordial para la vida de jóvenes. ¿Y por qué es primordial? Por el segundo punto, que vendría a ser la información. Si alguien quiere investigar sobre algún tema, basta con acceder a la web para simplemente buscarlo. Internet nos proporciona una biblioteca gigante de información. Y esto hace que sea mucho más accesible para las personas. Y aquí es donde entra el siguiente punto, que son los motores de búsqueda. Los cuales son herramientas que organizan y distribuyen la información producida en la red para los usuarios que expresan sus dudas a través de consultas que realizan. Y a veces son reformulaciones de consultas. Y los que frecuentan Internet y los motores de búsqueda, bueno, son todas las personas. Pero yo me voy a centrar en los estudiantes. Y cómo utilizan estas herramientas para estudiar o adquirir algún conocimiento. Una limitación del uso de Internet y su abundante información sería en su contraparte la desinformación. O sea, estamos expuestos a que los datos que nos entregan las páginas no sean verídicos. O no lo sean en su totalidad. Ya que no hay como una regulación para publicar contenido en Internet. Hay muchas páginas con información falsa. Incluso se había popularizado la fake news, las noticias falsas. Que eran muy difíciles de identificar. Como mencioné anteriormente, los estudiantes universitarios frecuentan Internet y estos motores de búsqueda. Y en particular, desconocemos las estrategias de búsqueda de los estudiantes que tienen un bajo nivel de adquisición de conocimiento. Y esta vendría a ser la problemática para solucionar, identificar esta estrategia de los estudiantes. Y como posibles causas que definen un bajo nivel de aprendizaje, tenemos las consultas que pueden ser poco claras o ambiguas. Que no sepan identificar buenas fuentes de información. El nivel de complejidad de la tarea que quieren realizar también influye. Y el conocimiento previo que tienen las personas sobre el tema también es algo importante. En cuanto al estado del arte, los últimos años se han realizado estudios y experimentos que abordan estos temas. Y ahí es donde nacen las sesiones de consulta. Que vienen a ser un espacio en donde estudiantes se dedican a resolver tareas. Tareas previamente definidas por un investigador. Generando una secuencia de consultas enviadas por un usuario para resolver las tareas. También clasificaron los tipos de consulta, de reformulación de consulta en cuatro. Especialización, sustitución de palabras, generalización y nueva consulta. En donde concluyeron que cada tipo de reformulación está asociada a una tarea con nivel de complejidad específico. Por lo general se ve una tendencia de pasar de consultas más generales a consultas más específicas. Para medir el aprendizaje adquirido, en unas investigaciones que referencio más abajo, crearon un vocabulario con conceptos o términos expertos para cada tarea en específico. Y una vez que los estudiantes terminaban las sesiones, se les pedía que escribieran tantas frases o términos que consideran relevante. Entonces luego comparaban la respuesta de los estudiantes con el vocabulario y así cuantificaban el conocimiento adquirido por parte de los usuarios. Por otro lado, otros estudios simplemente realizaban encuestas que los estudiantes tenían que responder al finalizar las sesiones. Y estas encuestas eran evaluadas. Por lo que el conocimiento adquirido se cuantificaba como la puntuación de los estudiantes en la encuesta. Y sumado a esto, algunos investigadores incluyeron herramientas de seguimiento ocular para medir los cambios en el aprendizaje, analizando la lectura de los estudiantes. Como leían, quizás, no sé, concluyeron que los estudiantes más familiarizados con algún tema leían más rápido, comprendían mejor las palabras, etc. Y si hablamos de innovación, hasta el momento, como mencioné anteriormente, se habían centrado en clasificar las reformulaciones en varios tipos y en base al nivel de complejidad de las tareas y al conocimiento previo, se establecían ciertas relaciones con el conocimiento adquirido. Por mi parte, quiero primero identificar los patrones de la formulación de consultas que generan los usuarios y los patrones en la selección de fuentes de información. Y estos patrones relacionarlos con el conocimiento adquirido de los estudiantes. Para esto es necesario desarrollar herramientas que me permitan visualizar estos patrones. Y también tengo pensado desarrollar un modelo que permita predecir el nivel de conocimiento adquirido por medio de los patrones que generan. En cuanto al impacto, desarrollar herramientas de visualización, el modelo proyectivo y realizar un análisis de los resultados, nos permite comprender de mejor manera el comportamiento de los estudiantes que tuvieron un mayor éxito en el proceso de búsqueda. Es decir, podemos saber qué consultas hicieron, el largo de las consultas, por ejemplo, qué tipo de consultas hacían también, la fuente de información que elegían, cuánta fuente elegían, toda esa información relevante. De ser así, podríamos mejorar las estrategias de búsqueda de los estudiantes en función de las reformulaciones que hacen y a cómo seleccionan la fuente de información. Esos dos tendrías como el impacto. Y con lo descrito anteriormente, puedo plantear el siguiente objetivo general, que vendría a ser determinar los indicadores presentes en la búsqueda de información, en concreto los que permiten mejorar la comprensión de las estrategias de adquisición de conocimiento por parte de estudiantes universitarios y cómo, por medio de patrones de misión de consulta. Esta sería la meta u objetivo general del trabajo de investigación. Y para lograr el objetivo general, se definen cuatro objetivos específicos. Algunos más ligados al desarrollo y otros al análisis de resultados. El primero de ellos es caracterizar los patrones de misión de consulta en función del conocimiento adquirido por los usuarios. Y aquí tendría que identificar los patrones y ver cómo se relacionan con el aprendizaje de cada estudiante. El siguiente sería visualizar el patrón de selección de fuentes de información en función del conocimiento adquirido por el usuario, en donde principalmente desarrollar gráficos o tablas que permitan observar de mejor manera los comportamientos del usuario y las tendencias que siguen a lo largo del proceso. Otro objetivo específico sería caracterizar el patrón de reformulación de consulta, pero ahora en función de la complejidad de las tareas de búsqueda y el nivel de conocimiento adquirido. Acá es importante identificar los comportamientos del usuario para cada tarea, ya que hay unas tareas más complejas que otras. De esta forma vemos cómo los estudiantes reformulan las consultas para tareas más difíciles. Y por último, tendría que predecir el nivel de conocimiento por medio del patrón de misión de consulta. Y esto a partir de un modelo predictivo en donde el objetivo o variable dependiente sería el nivel de conocimiento adquirido y los parámetros para determinar el objetivo vendrían a ser las consultas. Bien, como resultado esperado tenemos las visualizaciones de patrones tanto para las reformulaciones de consulta y para la selección de fuentes de información. Y en concreto, como dije, vienen a ser tablas o gráficos que permiten comprender o observar de mejor manera el comportamiento de los estudiantes. Por otro lado, el modelo predictivo que como sabemos es un análisis de datos que permite deducir el resultado futuro a partir del conjunto de datos. La idea sería predecir el conocimiento adquirido en función de los patrones de misión de consulta. Y en cuanto al modelo o el algoritmo que voy a utilizar aún no está definido en una actividad que está contemplada a futuro, digamos. Y bueno, si finalmente con toda esta evidencia de lo gráfico de los modelos procedo a realizar un análisis descriptivo de los resultados y redactar un informe que indique las principales características de la reformulación de consulta de la selección de fuentes de información y el conocimiento adquirido por parte de los estudiantes. Bien, para la planificación elaboré la siguiente carta GAN en donde vemos que el trabajo está separado por hitos. Cada hito tiene un color. Y actualmente estoy en la revisión sistemática el de color amarillo acá arriba donde principalmente leo artículos lo resumo, lo analizo y eso. Después viene la etapa de análisis de datos en donde se recopilan los datos se limpian o eliminan los datos que no son de interés para luego ser explorados o manipulados. Y acá también defino cómo voy a medir el conocimiento de cada estudiante. El hito siguiente es el de visualización en donde, como dije, desarrollaré los gráficos que permitan observar el comportamiento del usuario. Después viene la parte de desarrollar el modelo proyectivo. Previo a eso, investigo qué modelo, qué algoritmo usar, por qué me sirve, implementarlo y ajustarlo. Y bueno, después viene la etapa final que pretendo partir escribiendo el artículo. Tengo contemplado un mes, no sé si quizás sea muy poco, no sé. Y después viene la revisión por parte de los profesores patrocinantes e informantes. En cuanto al compromiso del trabajo, bueno, estoy yo como autor y el tiempo de dedicación son 10 horas semanales, que vendría a ser como el mínimo de horas que debería trabajar en la semana. Puede que ese sea más. Pero el mínimo contemplado serían 10 horas. Y por parte del profesor patrocinante, Cristian Olivares, serían dos horas de revisión y observaciones que me pueda hacer. Y gracias por su presencia. ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Se ofrece la palabra? Sí, ¿alguna duda? ¿Podrías mostrar el título de tu? ¿El título? Sí. Vale, gracias. Héctor. Sí. Bueno, gracias por la presentación. Sé que está muy motivado en esto, así que me alegro. Tengo una duda en cuanto a, por ejemplo, porque tú quieres tener un modelo predictivo, ¿cierto? Para predecir el conocimiento adquirido por parte de los estudiantes. Sí. De partida, ¿cómo tú puedes validar eso? ¿O cómo tú migues el conocimiento que un estudiante adquirió? Como dije, bueno, aún no establezco cómo yo lo voy a medir. Pero yo creo que, ¿cómo se dice? Haría lo mismo que hicieron algunas investigaciones anteriores que realizaban encuestas al finalizar, por ejemplo, las sesiones de consulta y que eran como pruebas que los estudiantes respondían y eso lo evaluó. Y entonces, no sé si un estudiante tuvo todo bueno, por ejemplo, las preguntas, tendría un 7. Ese sería como el conocimiento, como la cuantificación del conocimiento adquirido. Lo haría como en ese proceso de sesión de consulta al finalizar. No sé si se entiende. Ok, sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bien. Si no hay más dudas, te damos las gracias, Patricio. Y estaríamos entonces pasando la siguiente presentación. Muchas gracias. Profe, yo tengo una duda respecto a la pauta. ¿Cómo colocamos los valores en las columnas? ¿Cómo colocamos los valores en las columnas? No entiendo. Por ejemplo, donde dice presentación incluye contenidos esperados, 8 puntos. Ese es el máximo. Ah, entonces, por ejemplo, si hubiera sido perfecto, colocamos 8. Exacto. Ah, ok, bueno. Ya, pues, gracias. Yo tengo otra duda, Eliana. Dígame. Al final de la rúbrica en el CIBDU que me dé viceponderación de la evaluación. No, no te preocupes de eso. Lo dejo en uno, vale. Sí. En el de frente. Vale. Eso es porque está en ese formato del taller que hay una ponderación distinta para el envío y otra para la evaluación que hace su... Ah, Bien. Pasamos entonces a la presentación de... De... Toca... Ya, vuelte. ¿Qué estoy mostrando? Perdón. ¿Tu presentación? Ah, ya. Cuando quieras. Ya. Buenas tardes, compañeros, profesores presentes. Perdón, voy a ponerle la cámara. Perdón. Ah, sí. Buenas tardes, compañeros, profesores presentes. Vengo a exponer sobre cómo mejorar la experiencia de usuarios de profesores en la enseñanza básica. No, la enseñanza basada en problemas con búsqueda en la web por medio de un desarrollo centrado en el usuario. El profesor patrocinante es Cristian Olivares y yo soy el autor en referencia. Ya. Primero que nada la problemática. ¿Cómo nace la necesidad de buscar información en la web? Lo hemos realizado siempre para alimentar un conocimiento, para realizar algún trabajo de investigación, el cual no siempre es sencillo de realizar, ya que siempre no existe, dicho, no siempre está el control de la organización dentro de Internet. primero que nada para dar contexto a esto voy a hacer hincapié en lo que es el aprendizaje basado en problemas, el cual consiste en dar protagonismo al estudiante poniéndolo como foco principal del aprendizaje. Esto dará resultados, habilidades que no pueden ser aprendidas a través del método tradicional. Dentro de estas habilidades que el aprendiz tiene son el análisis crítico, la reflexión, la comunicación grupal y entre otras cosas que podría adoptar mediante esta metodología. A partir de esto dicho, el hecho de implementar esta metodología de aprendizaje es complejo para el docente en el sentido de dar seguimiento a los alumnos y fomentar la reflexión a la hora de presentar sus soluciones. Por lo tanto, la función del docente siempre sería ser de tutor a lo largo de toda la investigación. Ya, teniendo el contexto del problema más o menos definido, me quise centrar en estos dos papers que he leído. Uno de ellos es de Bakari, que fue en el 2016, titulado como Searching as Learning a Systematization Based on Literature. La cual menciona que una persona al iniciar una consulta siempre busca el hecho de implementar su propio tema en la búsqueda. Por lo tanto, es vago el tema que él conoce además que no posee el conocimiento para expresar de manera clara el tema y así avanzar en su tarea. A través de esto, uno se puede fijar que la necesidad por parte del docente en hacer un seguimiento al alumno a la hora de realizar su trabajo y darle retroalimentación cuando sea necesario es evidente. Y otro punto, otro paper que se leyó, que es de Yamamoto, Oshima y Kawakami el cual se realizó en el 2018 que se titula como Web Access Literacy Scale to Evaluate How Critical a User Can Browser and Searching for Web Information el cual comenta que los usuarios tienen problemas con los motores de búsqueda y además detienen sesgos cognitivos que aparecen a la hora de validar la información que entra en la web. Por lo que aquí el docente debe hacer tutoría para que esta metodología siempre sea efectiva. Eso es lo que se puede analizar en este caso. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer? Ya lo venimos diciendo de forma explícita durante toda la presentación lo que llevo es que queremos darle seguimiento al estudiante y eso es ideal en este caso. Y bueno, esto es lo que llevan no es lo que hice yo sino que lo que se hizo antes y como se puede ver no se haya muy estético o no se diferencia bien qué es lo que se quiere lograr pero por lo menos ahí hay por ejemplo clases desafíos etc. Aquí se puede ver otras cosas que como es la interfaz del desafío aquí estamos los diferentes desafíos además de que a la derecha están los diferentes clases que tiene cada profesor por ejemplo. lo que nosotros queremos lograr como grupo de trabajo es idear una estrategia de seguimiento al alumno a través de estas etapas que podemos ver en las imágenes. Como podemos ver queremos que el alumno sea capaz de definir el problema donde él entenderá la tarea verá las necesidades de la misma él lanzará conocimientos previos que le servirán para esta y por último definirá una serie de preguntas las cuales serán usadas para hacer las consultas y aquí esperaremos que el profesor sea capaz de ver qué consultas está haciendo el alumno y darle la retroalimentación si es necesario. Una vez terminada esa fase inicial de definir el problema se entra en la fase de búsqueda y selección de información. Las juntamos porque dijimos ya estas dos tienen relación entre sí y es mejor que vayan juntos. Y aquí el alumno definirá una estrategia de búsqueda y valorar la información importante de la misma donde el docente sea capaz de ver distintas búsquedas del estudiante haciendo retroalimentación a las mismas además de ver las distintas fuentes que utilizó para ver la información. Luego pasamos a la siguiente fase que es el procesamiento del estudiante elabora su respuesta a partir de los apuntes que sacó a la hora de buscar y aquí el profesor podrá dar feedback a los alumnos de manera que él pueda ver que las respuestas pueden estar bien encaminadas o tal vez no. Y por último entramos a la etapa final donde el profesor espera evaluar esta investigación y darle retroalimentación necesaria a la misma y además ver si de verdad el alumno siguió los consejos que se le dio antes. Actualmente lo que hemos hecho han sido mock-up los cuales yo no los presento en esta presentación porque aún están en fase beta pero para mí un concepto de lo que se quiere lograr es como está hecha mi presentación. Si pueden ver está el contexto y cada vez se va diciendo en qué fase estoy o en qué parte estoy y así puedo mantenerlos atentos en qué sesión o etapa estoy y así yo pienso como el profesor no se va a perder en la página o va a darle seguimiento durante tanto en cada etapa. bueno qué queremos llegar como lo he dicho anteriormente en cuenta de hecho al buscar información día a día lo que queremos es brindar seguimiento al alumno a través de una plataforma generando una ayuda a los profesores porque facilitará el uso de la tecnología con esta metodología que ha resultado de manera presencial bueno y cuál es el objetivo general bueno como sabemos o he explicado la tecnología y la educación cada vez están más ligadas una de la otra por lo tanto es importante implementarlas por tanto el objetivo general de este proyecto es mejorar el seguimiento de los profesores al proceso de aprendizaje basado en problemas y búsqueda por medio de una interfaz central en el usuario a través de una plataforma como es la de Gozas 3 la cual estamos trabajando actualmente los objetivos específicos de cumplir esta meta o objetivo general nosotros vamos a cumplir los siguientes objetivos específicos los cuales son uno sería mejorar la orientación de los profesores en el seguimiento de procesos de aprendizaje basado en problemas a través de una interfaz seleccionada en función del AVP o aprendizaje basado en problemas esto mediante toma de requisitos e implementación de interfaz acorde a las necesidades de los usuarios el siguiente sería incrementar el conocimiento del profesor de resolución de problemas de los estudiantes por medio de herramientas visuales de la fase de resolución esto a partir de la revisión sistemática de HCI y principales problemáticas que se generan al unir tecnologías en la educación y por último mejorar la orientación de los profesores en la plataforma de aprendizaje basada en problemas y búsqueda a través de la arquitectura de la información centrada en el usuario a través de encuestas las cuales permitirán ahondar mejor en el modelo mental del profesor y saber qué necesidades o qué es lo que necesita realmente ¿cuáles son los resultados? primero implementar una interfaz de usuario a través de técnicas UX y UI y todo esto se verificará a través de testeos de los usuarios que en este caso son los docentes y mediante la implementación de la plataforma con SATRE el único inconveniente que se le ve a esto es el modelo mental que los profesores podrían tener y quizás eso nos haga cambiar el modelo o la orientación de la página la segunda sería la toma de requisitos a distintos usuarios para esto necesitamos respuestas en la encuesta de los docentes implementar esta información a nuestras interfaces el problema de esto puede ser no obtener una muestra significativa de los datos al momento de hacer las encuestas el siguiente sería el dominio del problema es importante para poder identificar el problema que valga la redundancia el problema mediante la investigación de HCI y la revisión sistemática de la literatura además yo tengo una cuenta que serían hacer 10 mockups o prototipos que para mí es un indicio de que se está entendiendo el problema y no superar ese número y por último determinar si el software satisface las necesidades del usuario a través del comportamiento a la hora de usar la plataforma y los distintos comentarios que pudieran dar de esta para mí un buen número de encuestas respondidas serían 20 o más y tener una aprobación más o menos del 80% de estas encuestas el drama aquí sería dar que no el drama que podría suceder sería que no tuviéramos la cantidad necesaria de encuestas en la cual podríamos hacer mejorar nuestro software y ya aquí viene la planificación lo que lo que he llevado hasta el momento comenzamos definiendo los requisitos se vio distintas plataformas de learning también se identificaron las fallas que tenía la plataforma preliminar se han leído hasta la fecha paper relacionados al tema y también escritos respectivas revisiones sistemáticas y lo último que hemos hecho ha sido un mockup y lo que se viene ahora a hacer son como se pueden ver estos tres hitos que están basados en una metodología ágil lean pero adaptada a nuestra forma la cual empieza a generar con dos ciclos generando prototipos generando pruebas de usuario analizando estas pruebas luego sacamos estas conclusiones y volvemos a iterar pero se suma una etapa más la cual se llama liberación la cual consiste en implementar la funcionalidad dentro de la plataforma CONSA3 y estas se cumplirían por estas tres funcionalidades que podemos ver que sería la resolución de problemas y mejorar la orientación del docente y las etapas de seguimiento último compromiso del trabajo está compuesto por el profesor Cristian Olivares el cual me ha ayudado mucho en la investigación del caso y dado consejos que han sido implementados sesión a sesión el tiempo que él dedica es aproximadamente dos horas semanales pero a veces mucho más por correos y cosas mientras que yo a Henry Fairman le dedico más o menos diez horas semanales o a veces más cuando me toca leer cosas en otros idiomas que a mí me cuesta pero por lo general sí son diez horas la referencia que he utilizado ha sido las dos primeras son más o menos el estado del arte la tercera es la foto la imagen que muestro para definir la etapa del estudiante y las siguientes son todo lo que me ha ayudado a hacer esta presentación muchas gracias su atención y estoy abierto a sus consultas y perdón gracias Henry consultas ¿se escucha? ¿aló? sí se escucha ya sí se escucha no hay ninguna duda ¿algún comentario? yo tengo una duda adelante Diego Henry esto basado en lo que tú mencionas lo ideal es buscar cómo mejorar cómo intentar mejorar las interfaces para hacer mejor el despliegue de los contenidos ¿no es cierto? sí más o menos así primero uno es darle una interfaz amulable al profesor y otro es darle una interfaz capaz de poder seguir al estudiante son como dos enfoques distintos pero los dos van relacionados en el mismo tema ¿ya? ya y basado en los instrumentos que deseas utilizar en estos casos como como método para poder validar la mayor parte de los datos ¿tienes contemplado la obtención de los datos a través de a través de los profes en estos casos? porque por lo menos igual los profes no sé si es que igual te pueden decir ellos en realidad que ellos por lo menos igual tienen sus propios instrumentos de evaluación entonces quizá ahí ellos te podrían dar algo de feedback con respecto a eso si es que te llega a faltar por lo menos instrumentos de evaluación basados en encuestas no sé eso se me podría ocurrir claro bueno siempre se mantendrá constante comunicación con los profesores o eso es lo que se espera para poder tener un software no a la medida pero sí más o menos estandarizado claro la última pregunta que te hago esto cuál sería probablemente como en estos casos el conflicto que tú podrías tener al momento de validar los datos no sé si eso lo has visto bueno como lo expliqué quizá uno de los mayores conflictos que yo tenga es no tener la cantidad suficiente o significativa de encuestas o comentarios que venga de los docentes más que nada eso es el problema vale gracias de la algún otro comentario o duda bien la siguiente presentación no sé necesito saber si Cristian me decías que tenías algo que sea las tres si estoy informando para que voy a llevar un poquito más tarde para estar en la presentación como son 12 minutos ya entonces seguimos con tu último doctorado Sebastián Sebastián Molina buenas tardes hola Sebastián ¿se ve todo correcto? sí me gustaría que vieran los estudiantes si pueden tener acceso ahora a la evaluación tuya por ejemplo porque estaba agregándolos manualmente yo por lo menos tengo creo puedo evaluar a gente yo puedo evaluar a tres pero puedo evaluar a a si los he ido poniendo a mano así que voy a seguir poniéndolos a mano nomás super muy bien adelante Sebastián ¿no se escucha Sebastián? ¿ahora sí? ¿se escucha algo? ahora sí ya buenas tardes compañeros y profesores presentes hoy les pondré sobre el fomento del aprendizaje autónomo a través de una experiencia de usuario instituida en el aprendizaje basado en problemas y búsqueda en la web el profesor patrocinante es Cristian Olivares y el autor de este proyecto es Sebastián Molina el a cual ahora les habla vamos por el contexto el desconocimiento de información a lo largo de nuestra vida nos insta a la necesidad de realizar búsqueda en internet lo cual en el tiempo en que vivimos es un problema complejo dado que existe un internet un crecimiento exponencial de información lo que genera una gran fuente de información pero de igual forma una gran fuente de desinformación el enfrentarnos al desconocimiento de información y buscarla por nuestra cuenta de una forma óptima nos otorga un poder de análisis crítico y nos insta a reflexionar estas actitudes serán de suma importancia al momento de enfrentarnos a problemas reales en el mundo profesional y ahí es donde nace el aprendizaje basado en problemas donde esta metodología no es comúnmente usada en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes comúnmente ya que normalmente primero se expone la información y posteriormente se intenta aplicarla en la resolución de un problema en el aprendizaje basado en problemas primero se presenta el problema luego se identifican las necesidades del aprendizaje se busca la información necesaria y finalmente se vuelve al problema donde se pretende que el estudiante construya su conocimiento sobre la base del problema a través de búsqueda en la web y si es que nos referimos a la búsqueda en la web se puede decir que también es un tema complejo ya que no es tarea fácil para los alumnos porque existe un grado de desconocimiento de los temas buscados una mala organización de información y una confusión durante el proceso de aprendizaje ya teniendo el contexto del problema dado el objetivo que se busca se sacó alguna frase de algunos documentos el primer documento por parte de los autores nos dejan ver una necesidad de ver la búsqueda como un proceso de aprendizaje y que los estudios en esta área han apuntado un entendimiento de cómo el comportamiento de la búsqueda se correlaciona con alguna ganancia de aprendizaje es por esto que se necesita de alguna plataforma que apoye la búsqueda como un proceso de aprendizaje el segundo documento por parte de Bakari nos deja ver que las personas cuando buscan información desconocida su conocimiento del tema es vago su estructura de conocimiento es insuficiente para expresar claramente lo que quiere saber y carece de conceptos suficientes para representar el tema para así avanzar en la tarea que debe realizar y de esto se puede extraer que los estudiantes necesitan alguna plataforma que conste de herramientas necesarias para la realización exitosa de este proceso y del tercer documento por parte de los autores nos expresan que los motores de búsquedas populares no ayudan a los niños a buscar información de manera precisa por ende no les permite ayudar a las necesidades de comprensión y análisis de los recursos y de esto se puede extraer que existe una necesidad de orientación y de selección de información hacia los estudiantes en el proceso de búsqueda de información pero bueno ¿qué es lo que se tiene? estas imágenes son del proyecto de la plataforma GONZA2 donde se puede apreciar que al iniciar sesión como estudiante esta se le muestra una página completa de lista de categorías en la cual en cada una de estas categorías estarán presentes varios desafíos pendientes a resolver mediante búsqueda en la web y entonces si es que ingresamos a una categoría al alumno le sale un listado de un listado de desafíos que debe realizar y una descripción de este mismo y si es que nosotros intentamos resolver alguno de estos desafíos al alumno se le muestra una interfaz donde se le puede apreciar que aquí a la izquierda está la descripción del problema un buscador y al realizar una búsqueda podemos guardar esa fuente de información y un bloque donde se escribe ya la respuesta final del desafío y de lo que podemos ver se puede decir que la interfaz no le ofrece al estudiante conocer de forma clara en qué parte del proceso de aprendizaje se encuentra y además este no cuenta con herramientas que le ayuden a realizar búsquedas significativas que le ayuden en su proceso de aprendizaje entonces cuál será la innovación de este proyecto pues es generar herramientas que permitan con mayor facilidad a los estudiantes generar estas actividades que podemos ver acá en la imagen de las diferentes etapas lo cual describía mi compañero anteriormente por lo cual primero sería la etapa de definición del problema donde aquí se le plantea al alumno el problema luego la etapa de búsqueda donde se busque la información se selecciona la información para luego procesarla y presentarla y es más es posible que el alumno pueda visualizar esta etapa y que éste construya por sí mismo este proceso de manera que esto lo oriente en su proceso de aprendizaje aquí queremos llegar como ya se ha podido ver anteriormente la búsqueda de información en la web siempre es una buena manera de aprender conceptos que antes se desconocían de esta manera fomentar y generar personas con cualidades de aprendizaje autónomo tales como no sé como la gestión del tiempo la capacidad de seleccionar estratégica estrategia de resolución de problemas etcétera serán de suma importancia al enfrentarse a futuros problemas reales a lo largo de la vida además para los educadores para que transmitan efectivamente estabilidad a sus estudiantes es necesario bueno que conozcan los mecanismos más importantes del aprendizaje autónomo y una plataforma al alcance para poder fomentar este tipo de metodología de aprendizaje es por esto que se desarrollará una experiencia de usuario para así fomentar el aprendizaje autónomo e incentivar implementaciones de este tipo de metodología de aprendizaje es por eso que el objetivo general del proyecto es fomentar el aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios a través del desarrollo de una interfaz centrada en el usuario para la plataforma Gonsa3 que facilite experiencia de aprendizaje basado en problemas incluyendo los procesos de búsqueda en la web para cumplir este objetivo o meta general hay que cumplir los siguientes objetivos específicos que están alineados a la meta general que uno de ellos es mejorar la orientación de los estudiantes durante el aprendizaje basado en problemas el siguiente mejorar el apoyo de los estudiantes en la búsqueda de información y por último mejorar el apoyo hacia los estudiantes en la selección de información todo esto con herramientas que permiten con mayor facilidad a los estudiantes generar estas actividades que se presentan en las diferentes etapas del aprendizaje basado en problemas y búsqueda de información cabe destacar que para demostrar el cumplimiento de esto se realizarán encuestas de estudiantes con la versión actual de Gonsa2 y con Gonsa3 en cada caso de los objetivos bueno el resultado ¿qué es lo que se espera de este proyecto? de una vista general se espera implementar una interfaz de usuario a través de técnicas de UI e implementarlas en la plataforma Gonsa3 y que cabe destacar que este resultado cubre los tres objetivos específicos antes mencionados de una vista más detallada los resultados esperados son herramientas implementadas en la interfaz que permitan con mayor facilidad a los estudiantes generar las actividades en las diferentes etapas del aprendizaje una de ellas es la ruta visible asociado a los estudiantes de la fase de metodología del aprendizaje en la cual los estudiantes podrán usar para navegar a través de la interfaz lo cual se espera que mejore su orientación y que esto construya por sí mismo este proceso lo siguiente que se espera es una herramienta visual de adquisición de vocabulario lo que aquí podemos ver al momento de que el estudiante obtenga la descripción de problemas a resolver esta puede adentro de un lienzo poder agregar unos conceptos que encuentre pertinentes obtenidos al leer la descripción estos conceptos de igual forma podrían vincularse entre sí los cuales el estudiante encuentre que algún impacto sobre otro y así el estudiante pueda crear y obtener un mapa mental de la definición del problema por lo tanto él podrá pinchar sobre los conceptos y así en la siguiente fase de búsqueda tener una búsqueda más contextualizada a este concepto además dentro de la fase de búsqueda el estudiante podrá realizar una búsqueda donde podrá observar términos relacionados con el contexto de la búsqueda así obteniendo un mejor mapa mental del problema de resolver y además que le va a ayudar a buscar sobre temas que uno desconoce y ya con los términos relacionados puede hacer una búsqueda más eficiente por último se espera implementar una herramienta visual colaborativa de relevancia de fuentes e información con esto el estudiante podrá guardar las fuentes que más le parecieron relevantes para una futura revisión por lo tanto al momento de ir adquiriendo conocimiento el estudiante podrá escribir apuntes de lo obtenido y éstas podrán ser guardadas y almacenadas con un nivel de importancia donde en la fase de procesar información estos apuntes podrán ser revisados y editados para ya ir generando una respuesta más completa cuando el estudiante cree conveniente y se siente capaz de escribir ya una respuesta final se puede ir a la fase de presentar información e ir redactando su respuesta e irla guardando pudiendo así volver a fases anteriores en búsqueda de más información y así hasta enviar ya una respuesta final con respecto a la planificación bueno la siguiente como podemos ver se comenzó definiendo requisitos se vio distintas plataformas se indicaron las fallas que tenía la plataforma preliminar se han ido leyendo documentos relacionados al tema creando su respectiva revisión sistemática y por último de lo que ya se ha hecho fue la creación de un mockup el futuro del proyecto será implementar la metodología Agile Lean que ya la adaptamos a nuestro trabajo donde hacemos dos ciclos de generar prototipos se generan pruebas de usuario analizamos estas pruebas y sacamos las conclusiones para volver así a hacer el mismo ciclo otra vez con el feedback de la primera pasada para luego en la segunda semana hacer al final una nueva etapa llamada liberación la cual consiste en implementar la funcionalidad dentro de la plataforma Gonzo 3 y como podemos ver tenemos tres funcionalidades tanto la creación de una ruta visible como la creación de la herramienta visual de adquisición de vocabulario y por último la herramienta visual colaborativa de relevancia de fuentes y por último nuestro equipo está compuesto por el profesor Cristian Olivares el cual a través de las sesiones que hemos tenido me ha ayudado mucho en la investigación del proyecto y ha dado consejos importantes y el tiempo que le dedica al proyecto es aproximadamente dos horas semanales y en otras ocasiones han sido más por otro lado estoy Sebastián Bolina que a menudo doy diez horas o más a la semana para este proyecto acá están las referencias en las cuales se basan este proyecto y muchísimas gracias por su atención y quedo atento a todas Jóvenes ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo un comentario o pregunta también para Sebastián que me parece bastante interesante esto de GONZA 3 la extensión que tiene que están pensando y este trabajo de investigación sobre ello y yo me preguntaba si lo han pensado también y se podría utilizar esto y que sea una herramienta para investigadores cuando hoy están buscando artículos científicos para revisar Sería una buena opción Adelante Adelante Complete su pregunta perdón por interrumpir No, no Es hora Es hora Que sí sería una buena opción habría ganado con el profesor aquí presente Cristian para un futuro desarrollo Tal como está pensar la herramienta voy a complementar lo que dice Sebastián está o sea podría utilizarse para cualquier tipo de organización la idea es darle contexto a las búsquedas y que y puede reflexionar a ese proceso entonces en realidad sería cambiar el motor de búsqueda que tienes detrás que por ahora estamos utilizando Bing por razones de propiedad y de y de acuerdos cierto que tiene pero básicamente sería cambiarlo a otro motor de búsqueda como por ejemplo el Scholar u otra base de datos pero sí sería en la API cambiar a dónde estamos conectando bien muchas gracias Sebastián a usted muchas gracias vamos entonces vamos a despedir a a Cristian que tiene que si tengo una reunión de muchas gracias por participar gracias a todos que estén muy bien chau Cristian nos vemos y se pueden apreciar en la presentación chau Cristian y ahora entonces seguimos con con Rodrigo si estoy muy bien cuando quiera nada más ok ¿se ve? sí 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 ¿no se escucha el camión de casualidad que está pasando? no no adelante es que me distraigo yo ahora sí perdón por eso que están trabajando cerca ya buenas tardes mi proyecto es se trata del diseño e implementación del algoritmo de inundación por saltos para la creación de diagramas de boronoid dinámicos el autor que soy yo me presento mi nombre es Rodrigo Stevenson Regla y mi profesor patrocinante es el profesor Cristóbal Navarro Guerrero primero para poner un contexto como ya sabrán dado cuenta por el título yo me voy a enfocar en trabajar con diagramas de boronoid y los diagramas de boronoid es una simulación geométrica que genera la partición de un plano euclidio a partir de un lote de semillas esta es una de las simulaciones más básicas de la geometría computacional junto al convex hull o envolvente convexa y la triangulación de Delaunay la particularidad que tiene el diagrama de boronoid como se puede visualizar es que las aristas de los polígonos que se forman son equidistantes a las semillas de los respectivos polígonos y esto en sí tiene muchas aplicaciones como por ejemplo en la en la biología que se aprecia mucho como en bancos celulares que ahí se le otorga el nombre de bancos celulares de boronoid o polígonos de Thyssen y también en la en la cristalografía para la para el estudio de densidad de estructuras de cristales o también para el estudio de formas de cristales otro campo en el cual se pueden aplicar los diagramas de boronoid es la cartografía para la generación de mapas y de cercanías de zonas como por ejemplo en el caso de las aeronaves que se puede usar diagramas de boronoid para generar como un indicio de cuál sería como un lugar más cercano al cual podría ir una una nave en caso de emergencia lo mismo se puede aplicar para embarcaciones navales pero el problema que tienen los diagramas de boronoid es que como el método más puro para trabajarlo es hacer un análisis punto a punto con cada semilla y eso en problemas muy grandes podría tener como un escalado como de un orden en el cuadrado y eso es bastante y la verdad eso genera un derroche de recursos bastante alto y un trabajo innecesario porque yo sabiendo teniendo como la información de mi sector de mi entorno como están mis vecinos yo podría saber como a qué polígono pertenece a cierto punto sin tener que hacer como todo un análisis con todas las semillas que existen y eso se podría ahorrar de hecho el método puro método NAID que es el que como que presenta más estas problemáticas es el que estamos hablando y frente a esto se propuso como los métodos de que están como basados en inundación la inundación para darle un contexto no más adelante se los voy a mostrar pero es como que va como inundando el mapa a partir desde cada semilla y esto sirve pero para una esto sirve bien pero para una sola ejecución sin embargo si yo trabajo de una forma dinámica en el cual yo puedo ir sacando puntos metiendo puntos puedo ir moviendo los puntos dentro de una grilla ahí de nuevo voy a tener un problema de trabajo innecesario porque implicaría que yo tendría que computar todo el diagrama de nuevo siendo que ya tengo una parte hecha entonces ¿por qué no puedo usar esa parte para computar todo de nuevo una vez que yo vaya haciendo las modificaciones de puntos? para hacer frente a esto como ya se los mencioné existen como las variaciones de enfoques en los algoritmos generadores de inundación estos en particular son muy queridos en el área de GPU ¿y por qué las GPUs? resulta que ya como muchos sabrán de hace un tiempo la computación basada en en unidades de procesamiento gráfico ha tenido un boom bastante bueno y ha llamado mucho la atención porque respecto a la CPU presenta una alternativa mucho más eficiente a la hora de realizar tareas en paralelo y hay muchos problemas de geometría que caen como en esta área uno de ellos es el diagrama de Voronoi entonces la idea de trabajar algoritmos en la GPU resulta muy atractivo para este tipo de problemas y resulta que el problema de las inundaciones como ustedes pueden apreciar en la imagen la inundación se genera por cada semilla y las inundaciones entre sí son independientes por lo cual se puede paralizar de una forma muy excelente únicamente se puede como que la única restricción que podría tener es cuando ya colisionan distintas zonas y hay que hacer una revisión pero en general es bastante bueno el estado del arte respecto a esto se tiene el Jump Flood Algorit propuesto por Wood and Ron y Tang en 2006 que difiere de la inundación normal de hecho si ustedes pueden apreciar como que la inundación normal parte como de un punto y se va como extendiendo de a poco como que va avanzando de a poco sin embargo la propuesta del Jump Flooding Algorit como que hace que cada punto vaya abarcando distintas zonas haciendo como una inundación como de gran escala a saltos por eso es el Jump Flooding como que hace una inundación por saltos y a partir de esto en distintas rondas como que las va ajustando de acuerdo a cómo va creciendo cómo se va desarrollando el problema y la idea de de Ron es bastante buena ya que logra construir un diagrama de Voronoi con un algoritmo de un orden log n y eso es bastante rápido y fue la más rápida hasta el 2014 cuando se implementó el Facet JFA por Masud Maladi y Natarajan en 2014 que a diferencia del algoritmo de Ron hacen como un mayor enfoque en las zonas de las aristas de los polígonos de manera que ellos logran reducir el trabajo sin embargo estas dos implementaciones hasta ahora como que se han visto las pruebas en el modo secuencial como que o sea perdón como en el modo estático como que generan una y para como se genera un siguiente diagrama se tiene que generar otro hasta el momento la recopilación que se ha hecho no se les ha visto como en enfoques dinámicos requeriría mayor estudio para poder conversar sobre eso y cuál es la innovación que yo propongo a partir de todo lo que he mencionado como ya mencioné antes los problemas que o sea los algoritmos que están propuestos se han mostrado para un trabajo estático sin embargo si yo quiero hacer un enfoque dinámico para los diagramas que varían las semillas yo podría reutilizar lo que hice en una simulación para generar la siguiente simulación y así como mostrar como una variación de cómo se vería el diagrama de Bononoy sin tener que repetir todo mi trabajo de nuevo y eso atacaría los dos problemas que mencioné antes que es el trabajo necesario ya que estaría reutilizando lo que ya hice y aprovecharía de mejor forma los recursos ya que no estaría siendo como un gasto innecesario al tener que hacer todo este cómputo de nuevo el impacto que se espera generar con este proyecto es apoyar la computación verde ya que se realizaría un como un ahorro en la energía y un momento y en generar un impulso al área científica ya que proponer estos métodos como se mencionó antes se le estaría otorgando una herramienta que sería muy buena para los ensayos científicos y con esto se espera fomentar las actividades científicas en la región dicho dicho esto yo propongo como hipótesis de mi proyecto que la nueva adaptación del método de JARM fluid algorit tiene mejor rendimiento que el enfoque estático para la construcción de diagramas de boronoid dinámicos para poder realizar esto yo me he planteado una serie de objetivos primero tengo mi objetivo general que va a ser analizar en detalle toda la documentación y la información que pueda encontrar respecto a los algoritmos basados en métodos de inundación por saltos para la generación de diagramas de boronoid con el fin de crear una implementación dinámica que me permita abordar de mejor forma el problema que ya planteé y para esto para poder llegar a este objetivo general yo planteé cuatro objetivos específicos que en resumidas cuentas se tiene primero la recopilación bibliográfica que ya mencioné antes va a ser como todo el análisis y estudio de distintas fuentes que me proporcionen información que estén relacionadas con mi tema de estudio segundo voy a tener mi desarrollo y mi implementación de mi algoritmo para esto voy a requerir como estudiar o sea ver como bien lo que ya había estudiado ir organizando ir creando ir probando con el fin de llegar al fin a una solución mi tercer punto realizar una comparación con un set de pruebas que me permitan tener resultados que sean como válidos para poder llegar a una conclusión de esta de esta forma puedo tener distintas medidas de rendimiento las cuales yo podría identificar y ver que mi propuesta es realmente mejor a lo que ya está por último se define como realizar puntos a futuro establecer puntos futuros para continuaciones del estudio que podrían servir para futuras investigaciones las actividades que van a estar relacionadas principalmente se pueden resumir con estas cuatro imágenes primero yo defino como todo el tema de recopilación bibliográfica estudio de papers principalmente artículos científicos y también voy a contemplar las reuniones con mi profesor patrocinante la cual vamos a estar revisando comentando viendo cómo abordar de mejor manera el problema obviamente lo segundo acá es el tema de desarrollo y implementación en la cual de manera general se contempla el estudio en detalle de lo ya leído la construcción de esos códigos para guiarse y posteriormente la implementación del código real para generar la simulación también contemplamos la realización de un set de pruebas y el desarrollo o sea y el análisis de los resultados obtenidos estos van a ser varios sets de pruebas la verdad se van a trabajar con hartas pruebas con el fin de obtener varios resultados y así como obtener una conclusión más sólida y obviamente por último es la idea de el análisis de conclusiones y los puntos futuros establecer para seguir avanzando las investigaciones posteriores respecto a mi metodología para la recopilación bibliográfica me voy a pasar principalmente en la búsqueda de papers y artículos científicos que sean de la ACM o de la IEEE ya que básicamente todos los journals y todos los papers que se publican en journals y conferencias terminan llegando a estas organizaciones y la verdad hasta el momento he encontrado bastante buena información y pretendo seguir de esta forma respecto a mi desarrollo y mi implementación para tener una buena idea de cómo está trabajando mi algoritmo yo voy a proponer trabajar con tres algoritmos para las pruebas voy a trabajar con standard flooding que es como el flooding normal que se mostró como en el primer GIF y voy a trabajar con mis dos ideas de jam flooding la idea estática y la idea dinámica obviamente todo esto lo voy a orientar a uso de gpus con fines científicos idealmente si se pudiese trabajar con tarjetas de distintas generaciones sería bastante bueno la verdad y si hay tarjetas de última generación sería bastante bueno la verdad hoy en parte esto antes de hacer las implementaciones obviamente voy a realizar pseudocódigos para poder guiarme en la implementación si no voy a estar bastante perdido en construir un algoritmo que me funcione los resultados esperados respecto a cada objetivo específico en el primero que se recopiló suficiente información útil que me va a servir para poder implementar de buena forma los algoritmos que yo propuse y los que pretendo estudiar y también se puede extraer información que se podría utilizar para futuros estudios respecto a mi segundo punto yo tengo yo logré implementar un código que genera los diagramas de voronoi dinámicos y que sirve es bastante eficiente ese es como el resultado del segundo objetivo para el tercero se tiene que se obtuvo un set de pruebas que me otorgó resultados que sean válidos de analizar que no tengan problemas y que a partir de ellos yo pueda realmente obtener conclusiones y como cuarto punto se tiene que yo realmente a partir de todo lo que hice y de lo que estudié puedo definir puntos a futuro para guiar posibles investigaciones que podría realizar más adelante mi plan de trabajo esto es lo que se contempla por el momento que es básicamente todas las actividades que hasta el momento se han definido y no decidí definirlo por semanas porque no contemplo no tengo como una visión definida de cómo va a ser el trabajo a través de las semanas dentro de un mes por lo cual yo decidí definirlo como el trabajo dentro de un mes esta es una versión preliminaris y la verdad se puede modificar he hecho eso en parte porque ya he hecho como unos pequeños avances en lo que es un poco de la implementación y el estudio y la recopilación respecto a mis avances hasta el momento se ha como implementado a las versiones de Jamfield Algorithm propuestas por Waddon Wrong que contemplan la versión base y dos variaciones que él propuso pero se ha trabajado como en el enfoque estático como para una sola generación no se ha trabajado en el enfoque dinámico que es lo que yo estoy buscando respecto al compromiso yo soy el estudiante a cargo del proyecto y el tiempo de dedicación al proyecto en horas semanales en realidad no definí como un mínimo o un promedio pero sí definí una cota máxima de la cual yo sé que no me voy a pasar en este momento por temas de tiempo y por otro lado está el profesor Cristóbal Navarro que es mi profesor patrocinante que contempla alrededor de una a dos horas por temas de reuniones pero siempre por general pueden ser más porque yo puedo pedirle una reunión extra y eso es como algo variante no es como fijo y hasta ahora estas son las fuentes que he trabajado y en el futuro las referencias van a incrementarse de hecho ya estaba buscando más fuentes por las cuales guiarme y espero que esto sea fructuoso para mi proyecto espero que les haya gustado muchas gracias muchas gracias Rodrigo ¿me escuchan? si se escuchan ¿alguna pregunta o comentario? yo muy breve ¿puedo? dale Rodrigo bueno gracias por la presentación creo que es un tema que va a ser una muy buena contribución en el área quería preguntarte la elección del algoritmo JFA ¿así se llama ¿cierto? si es principalmente porque es lo más rápido que hay ahora en GPU si todo lo que sea métodos basados en Jamfluin han sido los más eficientes para la generación de diagramas de Voronoi ok perfecto y lo segundo en el estado de arte habrás encontrado ya algo de Voronoi dinámico o no hay he encontrado pero no lo he estudiado como en profundidad como para añadirlo que a mí me gusta por lo menos leer un poco y entender bien para después agregarlo guardé algunos papers pero aún no los estudio perfecto gracias muy bien gracias no dieron el tiempo vamos a dejar hasta aquí las preguntas si hay otras preguntas por favor les pido que las hagan muchas gracias Rodrigo y vamos a pasar entonces a las dos últimas presentaciones que son de Jorge a ver cuál era el orden que teníamos si Jorge y luego Benjamín ya adelante buenos días compañeros compañeras y profesores el día de hoy presento mi tema de investigación que se denomina diseño e implementación de heurísticas para la optimización de problemas en Pijar para entrar un poco en contexto de por qué este título o este tema es interesante y qué impacto tiene es necesario mencionar ciertos tópicos tecnológicos o temas de vanguardia que han marcado en los últimos tiempos como es la alta necesidad y demanda de cómputo por parte de data centers estas granjas de servidores que prestan servicios de cómputo a distintos usuarios o empresas a nivel mundial son una alta fuente de primero una parte de procesamiento y utilidad y por otra parte de consumo energético como podemos ver en el diagrama del lado 43% de la energía se utiliza directamente en el servidor mientras que hay un 57% asociada a la mantención y el almacenamiento de los datos por otra parte estos data centers que tienen una alta demanda requieren de una optimización de recursos desde la distribución de las tareas en cada uno de los servidores por ejemplo hasta los propios algoritmos que son ejecutados deben ser óptimos para no malgastar el tiempo como por ejemplo ya lo mostraba Stevenson en su presentación y finalmente en contexto teórico tenemos un tema más matemático más del lado informático como es la conjetura P distinto de NP o el problema P versus NP que marca cómo distintas clases de problemas clases de algoritmos pueden no estar dentro de una misma un mismo conjunto y por tanto marcan una diferencia en qué se necesita o cuánto tiempo de cómputo se necesita para resolverlos ante diferentes necesidades tenemos diferentes frentes de cómo ir más allá entre ellos por ejemplo si quisiéramos reducir el consumo energético tenemos que ir por la parte electrónica por la parte más de hardware pero nosotros como informáticos podemos aportar desde otras partes como la optimización de recursos o la optimización de los algoritmos tenemos que reducir ya sea tiempo de cómputo ya sea consumo de memoria para mejorar esta eficiencia y que el tiempo útil que se le dan a estos servidores o datacenters sea el óptimo es necesario además mencionar la complejidad algorítmica esta dígase esta métrica que evalúa el tiempo de ejecución de un algoritmo o de un programa en términos del número de instrucciones que requiere los algoritmos que uno implementa buscan dar soluciones a problemas pueden ser problemas muy generales o bastante particulares pero cada uno de estos de acuerdo a cómo esté hecho cómo esté implementado puede clasificarse en un par de clases entre ellas está la clase P que son algoritmos o problemas que son fáciles de resolver son rápidos de resolver y además rápidos de verificar su validez un conjunto que lo incluye está el conjunto NP que son los problemas que pueden ser lentos de resolver pero aún así son fáciles de verificar y entre ellos hay un par de problemas que se denominan NPC o NP completo y son una clase particular que permite que todo otro problema pueda ser reducido en tiempo polinomial al problema NPC es decir hay una transformación desde cualquier problema de este conjunto a estos particulares permitiendo que resolver uno de estos por ejemplo nos permita resolver todo hacia abajo y ya estamos hablando de la eficacia versus la eficiencia no todos los algoritmos pueden resolver todos los problemas en un tiempo similar algunos requieren mucho más cómputo y quizás hay que hacer un trade off me encargo de darle todo el procesamiento a un algoritmo y que me dé el resultado óptimo o pierdo un poco del resultado de su eficacia pero gano eficiencia de recursos y esas son decisiones que se van tomando como empresa o como investigadores este diagrama que plantea la conjetura P distinto de NP podemos ver las tres clasificaciones y como su complejidad aumenta desde la parte inferior a la superior pero además existe otra clasificación que son los problemas en fijar estos problemas son a lo menos tan difíciles como el problema más difícil de la clase NP es decir son problemas que son difíciles de resolver requieren de mucho cómputo mucha cantidad de instrucciones y además son difíciles de verificar por tanto aun cuando se tiene una posible solución comprobar que es la mejor no es fácil requiere también de otro análisis pero estos problemas son interesantes por algo que son similares a los NPC y cumplen con la clausura de que todo problema NP puede ser reducido en tiempo polinomial a en fijar por lo tanto es una transformación que es sencilla de realizar computacionalmente hablando y nos permitiría que resolviendo un problema en fijar podamos resolver el resto hacia abajo para ello y recapitulando un poco mi tema de investigación se centra en el diseño e implementación de heurísticas para la optimización del problema en fijar y por tanto las heurísticas son acercamientos distintos como innovaciones que uno va realizando a la resolución de este problema ¿qué problema concretamente? ya que podemos resolver cualquiera del conjunto en fijar nosotros nos vamos a concentrar en el minimum set cover este problema se define como dado un conjunto de elementos denominado universo que tiene cierta cardinalidad n por ejemplo tenemos una colección de subconjuntos de este universo de cardinalidad m y nosotros queremos encontrar la mínima la mínima colección la mínima cantidad de subconjuntos de estos iniciales que cubran todos los elementos un poco teórico y veamos el ejemplo práctico los puntos negros representan el universo los valores t1 hasta t6 son los subconjuntos iniciales y nosotros sabemos que la unión de todos estos subconjuntos nos dan el universo lo cubren todo pero la pregunta del problema es cuál es la cantidad mínima o la combinación mínima de subconjuntos que también nos permite cubrir todo el universo por ejemplo t1 t2 y t3 t3 t4 t6 etc en este caso si lo vemos los conjuntos t3 verde t4 morado y t5 rojo tiene cardinalidad 3 son tres subconjuntos que ya nos están marcando todo el resto de elementos no es necesario depender de t1 o t2 por ejemplo en la actualidad para dar resolver este problema se utilizan distintos acercamientos uno de ellos es buscar la solución real es decir comparar las posibles combinaciones y buscar cuál es la mejor por supuesto es computacionalmente costoso son millones y millones de combinaciones un método clásico es la búsqueda exhaustiva es decir hacer como la fuerza bruta de esta solución pero mediante ciertas primeras ideas o primeras impresiones que nos permitan ahorrar cómputo y no hacerlos todos sino que ir como por la parte más inteligente pero realizando igual una buena cantidad de operaciones por otra parte si queremos hacer este trade off que mencionaba anteriormente tenemos los algoritmos aproximados algoritmos que son mucho más rápidos que la búsqueda exhaustiva órdenes de magnitud más rápidos pero que no dan la solución real es decir si en este caso por ejemplo nuestra mejor solución son tres subconjuntos puede que la solución por grid o por programación lineal nos den cuatro o cinco subconjuntos como su mejor solución y a qué se debe esto que utilizan como acercamientos bastante bastante burdos o muy torpes a la hora de hacerlo entonces nuestros objetivos en esta investigación es determinar bueno es nuestra hipótesis es que es factible implementar un algoritmo que permita resolver el problema de empijar del minimum set cover con una mejor aproximación que el grid de algoritmos que es actualmente como el baseline del apartado teórico y hacerlo de manera eficiente esa sería como la gran innovación ahorrar los recursos disminuir la cantidad de recursos que consumen estos cómputos meta de innovación diseñar e implementar un algoritmo en base a jurísticas de optimización para el minimum set cover no ponderado es decir que no dependa de un usuario o el digamos el conjunto de datos tenga cierto valor cierta ponderación previa que no tengan valores o pesos asignados a cada dato que puede ser imposible de conocer a priori en muchas situaciones y por tanto queremos acercarnos eficientemente a la solución real entre los objetivos específicos tenemos nuestro marco teórico y la investigación determina el baseline con quien nos vamos a comparar las jurísticas que uno quiere implementar el diseño de estas su implementación posterior un estudio comparativo es decir tenemos las jurísticas tenemos los algoritmos que se utilizan habitualmente comparemos como es el rendimiento a baja escala y a alta escala y por último para hacer su gran mejora apuntarlo hacia el big data es decir como este algoritmo puede permitir a data centers enormes destinados al procesamiento masivo de datos tener una estructura compacta de datos que permita primero encapsularlos y poder procesarlos sin dejar datos fuera o que no quepan en memoria por ejemplo las jurísticas que hemos implementado hasta ahora bueno si queremos ahorrar memoria todos estos datos que pueden estar en versión decimal es muy conveniente pasarlos a su representación binaria en donde un solo entero nos permite almacenar hasta 32 bits de información y podemos representar hasta 32 elementos de estos subconjuntos por ejemplo aquí sería una representación binaria de todos los datos y ahora ¿cómo podemos guiar estas jurísticas que queremos implementar? en concreto y hasta la fecha tenemos dos implementadas o dos ideas una de ellas es la jurística 1 o jurística 0 que es la preferencia por elementos únicos como podemos ver aquí por ejemplo si nosotros quisiéramos ver cuál es la mínima cantidad de subconjuntos necesarios es importante y es obligatorio que este elemento sea parte de la solución y este elemento solamente está incluido en un subconjunto T5 por tanto si no está T5 en la solución este elemento ya no va a ser parte es necesario que T5 sea el primero o sea uno de los involucrados y ya después de eso podemos partir con otras búsquedas la jurística 2 por ejemplo que es una selección orientada por elementos de los elementos que menos estén cubiertos por nuestra solución vayamos iterando sobre ella y viendo cuál de los caminos nos conviene voy a saltarme un poco a esto y hablar un poco de los próximos avances actualmente el trabajo nosotros lo empezamos en enero de este año por lo tanto ya llevamos unos 10 meses a proceso de investigación investigación e implementación paulatina aquí están definidas las actividades pero más que leerlas quiero concentrarme un poco en la ganta nosotros estamos actualmente en noviembre ya estamos realizando las primeras pruebas de implementación de jurísticas y es a la espera por ejemplo de la definición de las jurísticas finales es un proceso de evaluación diseño evaluación y comparación de estos avances y ver hasta dónde podemos llegar con esta idea hasta dónde nos podemos quedar con algo suficientemente bueno que ya sea eficiente para poder implementar posteriormente lo que es una proyección hacia el Big Data y de los meses faltantes sería la parte de investigación de Big Data y por supuesto la redacción de la tesis o del documento de investigación aquí un par de referencias asociadas de lo que son los temas principales cómo se ha hecho estudio matemático teórico del set cover de las soluciones por ejemplo greedy y de aplicaciones que también tiene este problema como un connected set cover es decir distintas formas de entender un mismo problema pero aplicado a otros sectores y por supuesto no dejar afuera la conjetura P versus NP o P distinto de NP eso sería muchas gracias Jorge alguna pregunta una pregunta vamos a dejar por nuestro tiempo yo tengo una Cristóbal sí Héctor o sea Jorge buena presentación solo me sale una duda si cuando ustedes trabajen con heurística cuál es la manera en que ustedes saben que tocaron el o sea pueden saber que tocaron el óptimo o la única manera de saberlo va a ser habiendo explorado todo el espacio a la hora de evaluar los algoritmos digamos estamos haciendo las tres evaluaciones por cada conjunto de datos generamos primero la solución óptima la solución real bien de búsqueda exhaustiva y posteriormente hacemos greedy y aparte las heurísticas cosa de comparando realmente sobre cada conjunto si fuimos a lo mejor o no pero el límite el límite de la investigación o qué tanto podemos mejorar qué tanto podemos acercarnos está dada muchas veces por estos estudios que ya se han realizado que de cierta manera fuerzan o plantean un límite hacia una aproximación log n del conjunto ya vale súper muchas gracias eso bueno bien quisiera bueno gracias Jorge creo que estuvo súper clara tu presentación y si igual pueden haber más preguntas pero dejemos esperar otro momento tengo la duda porque son las 15 43 y no sé si Benjamín Héctor parece que presenta ahora Benjamín o lo dejamos para mañana bien para las 10 hay horario protegido por lo menos así que no tengo problema en presentar los profes tienen si tenemos una reunión pero podemos yo puedo poner un aviso que la partimos a las 4 y punto ya así que adelante Benjamín ya bacán a ver déjame a ver si puedo prender la cámara ¿me veo? ¿sí? ¿no? ¿sí? hola tengo la cámara al lado sí te ves sí te ves acá ya ya entonces partimos déjame poner un temporizador para no pasarme y parto el tiro cronómetro ya buenos días a todos profesores compañeros bueno mi nombre es Benjamín Lazo Latelier y junto al doctor Héctor Ferrada profesor aquí del instituto voy a presentarle o vamos a trabajar en este trabajo para anteproyecto o para mi título se llama Parallel Pattern Matching in Compressed Space ¿no? voy a dar un poquito de contexto en general primero que nada el Pattern Matching no sé si lo conocen o les suena es un problema que es parte del área de string más adelante lo voy a explicar normalmente he encontrado en el área bioinformática por ejemplo en encontrar patrones en las secuencias de ADN también he encontrado en el área de de criptografía y muchas otras áreas ¿ya? no sé si lo puedo dejar aquí también es súper común o la resolución las primeras resoluciones de este problema fueron mediante el arreglo de sufijos ¿ya? el suffix array que también es una estructura de datos súper conocida pero lo malo de esta resolución es que teníamos o se tiene no se tiene que almacenar o tener el string como a buscar ¿ya? que es un gasto de memoria y eso es bastante malo por ejemplo si uno quiere hacer el tema de un string súper grande como un texto por ejemplo ¿ya? entonces eso influye también en el tema de la computación verde que habló Jorge Delgado anteriormente que es un mal gasto de memoria al final entonces por esto surgieron soluciones más inteligentes que fueron resueltos gracias a los índices comprimidos como las estructuras de datos con preset suffix array el fme index e índice híbrido ¿ya? y también normalmente las investigaciones dentro de esta área de pattern matching y también de algoritmos de string y que tienen que ver con estas estructuras de datos que nombré son se centran principalmente en la construcción de estas estructuras de datos ¿ya? o sea más que nada más que cómo resolverlo es cómo se construyen las estructuras de datos para resolverlo porque estas estructuras de datos además de resolver pattern matching permiten resolver muchísimos otros problemas dentro de esta área de algoritmos dentro del área de algoritmos para string ¿ya? y entonces esto también es como una oportunidad por decirlo así que no existe mucho estudio sobre cómo resolver el pattern matching pero de manera paralela ¿ya? porque como ya dije las investigaciones son en construcciones paralelas y secuenciales diferentes algoritmos para hacer las estructuras de datos entonces el pattern matching no está como muy muy atacado entonces vamos a hablar un poquito del pattern matching básicamente te dan un string S y un patrón que es un string también P ¿ya? el patrón de búsqueda P S es un texto y tener en cuenta que P el tamaño de P es menor o igual que el tamaño de S entonces si queremos encontrar todas las apariciones de P en el string S que tenemos aquí ahorita se ven claramente que es aquí parte en el por ejemplo en el índice 1 y en el índice 7 ¿ya? ese es el problema de pattern matching normalmente ustedes dirán como oh aquí se ve bien pero ¿dónde más lo hemos ocupado? no sé si ustedes por ejemplo cuando están en un PDF hacen control F y buscan una palabra les salen todas las apariciones de esa palabra eso también es pattern matching ¿ya? para que tengan claro como el dónde se ocupa normalmente dentro del estado del arte primero que nada quiero contar que este es un trabajo como preliminar para mi tesis de Magister que no sé si se ve el número 4 es un trabajo de Ferrada de Héctor Ferrada del profesor patrocinante que trabajó con el el índice híbrido que era una de las estructuras de datos de índices comprimidos y en esta planteó la necesidad o no o la oportunidad como de un trabajo de investigación de cambiar un poquito este índice híbrido para para construirlo de una manera más rápida ¿ya? entonces esto es como esa es como la primera parte del trabajo que es como el trabajo en sí que es grande pero también esto nace como el trabajo de ahora es como una pequeña parte como preliminar a ese trabajo grande y ese trabajo preliminar va a ser el trabajar con este índice híbrido para y ver cómo él resuelve el pattern matching ¿ya? de forma paralela entonces después la tesis de Magister sería atacar el problema que detectó el profesor Ferrada en ese en ese paper o sea cambiar la estructura de datos en sí y ver cómo esta nueva estructura de datos resuelve el problema también normalmente está esto está muy todas las estructuras fueron creadas a partir del suffix array así que el tema de la construcción como es algo muy estudiado yo creo que es algo importante tener en cuenta entonces va a estar el tema de la construcción del suffix array que es como el padre de todas las estructuras de datos que vamos a ver también van a estar las construcciones de los índices comprimidos de los tres nombrados que son el comprese suffix array el fm index y el índice híbrido y también el cómo las estructuras de datos resuelven el pattern matching de manera secuencial porque paralela no hay mucho y si existe alguna hay algún par de papers de forma paralela así que también van a estar la innovación propuesta entonces es crear un algoritmo paralelo para consultar el índice híbrido ya o sea al tener la estructura de datos creada vamos a consultarlo de forma paralela también otra innovación es ofrecer otro enfoque a los estudios porque ya vimos que ya les nombré que los estudios están centrados normalmente en la construcción y no en la resolución del problema y también una innovación es reducir el tiempo que toma resolver pattern matching en la actualidad el impacto es obtener mejora en la rapidez que en la que se ejecuta en la búsqueda de patrones en un string obviamente en mínimo de dos a tres veces mejorando la calidad de servicio para las personas que trabajan con pattern matching también como la idea siempre dentro de este trabajo más centrados como al HPC es también reducir como la contaminación producida o sea hacer una informática un poco más verde pero eso es más como centrado al trabajo de Magistra entonces todo esto nos lleva como a nuestro objetivo el objetivo general el que está aquí en grande que es desarrollar un algoritmo a través de la paralelización de las consultas sobre la estructura de datos índice híbrido para mejorar el tiempo para resolver el problema de pattern matching en índices comprimidos acordar que el índice híbrido es parte de los índices comprimidos y eso nos genera vamos a hacer cuatro objetivos específicos que son dos elaboraciones de estado del arte que una se centra en la construcción de las estructuras de datos y la otra es la resolución del problema con estas estructuras de datos de forma secuencial y paralela también el tercer objetivo específico es desarrollar el algoritmo paralelo para hacer las consultas obviamente sobre el índice híbrido y por último es comparar el rendimiento de todos los algoritmos implementados ya sea parte del estado del arte y nuestra implementación para ver cuáles son los mejores para resolver pattern matching de forma paralela versus secuencial etc las mejores todos los algoritmos implementados se van a comparar los resultados esperados son por objetivo también primero que nada para los objetivos de elaborar el estado del arte son informes de de cómo se construye los las estructuras de datos y la otra es de cómo cómo está la resolución actual o sea cómo es la baseline de las resoluciones de pattern matching con estas estructuras de datos y también el objetivo específico 3 daría un resultado de de un algoritmo paralelo para resolver pattern matching con el índice híbrido y por el objetivo específico 4 sería el gráfico comparativo entre toda la implementación o sea ya hacer la comparativa real ahí está nuestra carta GAN la planteo por mes porque creo que es más fácil de ver que por semana así no queda muy grande entonces tenemos las actividades que son elaboraciones de estado del arte implementación de la construcción de la construcción de las estructuras de datos la medición de la construcción de las estructuras de datos después tenemos la implementación del pattern matching para el estado del arte actual la medición y la implementación de nuestro algoritmo paralelo su medición y la comparación ahora de la construcción que va un poquito más atrás de cómo fue la construcción de todos los algoritmos de cómo se construyeron los algoritmos las estructuras de datos después vamos a comparar los pattern matching luego de implementar nuestro algoritmo paralelo y ahí van los temas de revisión selección de informante corrección trámite preparación de presentación y examen se centra como en 8 meses pero ya a los 6 meses como tener todo listo los compromisos del equipo de trabajo aquí la foto es 100% real no tengo filtro en la foto somos el doctor Héctor Ferrada que es profesor patrocinante la idea es como dos horas semanales y yo la estudiante a cargo que son 10 horas semanales entonces nos vamos a dar la mano y vamos a generar cuatro cuatro compromisos como es búsqueda y lecturas de paper la discusión de los resultados las presentaciones relacionadas al contexto como de lo que se trabajó y reuniones semanales obviamente y con eso acabaría la presentación muchas gracias por su atención muchas gracias Benjamín una pregunta para Benjamín ¿alguna pregunta? yo una cortita adelante sí tu principal desafío ¿qué crees que vas a tener al tratar de paralelizar algunas partes que hayas identificado? por ahora mi principal desafío va a ser en elegir cuál qué tipo de paralelización si GPU o CPU ¿y te has inclinado alguna? estoy quiero mucho hacerlo en GPU vale pero ahí tengo que ver si es posible como el porque igual es diferente el tema de ver con el número de procesadores igual al tamaño del problema que ver con una cantidad muy pequeña de procesadores versus el tamaño del problema entonces es diferente la forma de abordarlo por decirlo así vale está bien muchas gracias muchas gracias a los seis opositores de hoy felicitarlos que hicieron buenas presentaciones y quisiera comentarles cómo sigue el tema del trabajo del gran proyecto o sea del texto del anteproyecto vamos a tener la idea es que los profesores patrocinantes y yo todavía tenemos les podemos enviar algunas sugerencias de mejora de sus textos que hay pequeños detalles que se falta refinar para que tengan una primera versión o sea su versión final digamos una vez que estén entregadas las revisiones tienen una semana para entregar su versión final le pido a Héctor y a Héctor que si tienen algo de comentar lo hagan a la brevedad para que ellos ya tengan su primera versión la otra semana ¿ya? esa primera versión pasa a la revisión ahora con notas del profesor patrocinante y un informante que estamos proponiendo a los colegas quien quiere ser informante de los distintos trabajos en el caso de los trabajos que significan que terminan en el artículo de investigación además pasa por un comité del instituto que decide que le hace alguna sugerencia para que puedan llegar a buen término en ese formato ¿ya? Eso es en cuanto al texto de este proyecto y bueno en el curso cierto ustedes saben que hay otras dos unidades que estamos empezando a abordar la primera es la intervención sistemática y la siguiente es la toma requisitos para el caso de los trabajos que son de desarrollo bien mañana no tengo todavía confirmación de ninguna presentación podría ser que hubiera una o dos voy a estar informando pero de todas maneras nos encontramos mañana por último podemos resolver alguna duda que tengan las distintas cosas que están haciendo el curso bien gracias a los profesores que participaron les estoy avisando las próximas sesiones gracias Gualdra gracias estoy muy bien profesora profesora ¿alguna duda? adelante la revisión sistemática ¿es para hoy día o es para ahora para otro día? es para otro día es para diciembre lo dejamos para cuando termináramos las sesiones de presentaciones ya muchas gracias bien pues hasta mañana